Hola a todos, este video es noticias por lo cual habrá menos edición, disculpen por ello. Primero, si no eres de México, este problema no te afecta, es solo y exclusivamente de ese país, por lo cual no te preocupes, ahí nada ha cambiado, pero si eres de México, Paypal si ha cambiado ahí sus reglas de uso. Desde el 25 de septiembre, 1. Ya no existe el saldo en las cuentas de Paypal, es decir, si recibes un dinero, este irá de frente a tus cuentas asociadas, no se quedará en tu Paypal, en el famoso monedero o saldo de Paypal. Aquí el problema son las comisiones de transferencia, por pasar el dinero de Paypal a una cuenta bancaria. 2. Debido a esto, es obligatorio tener una cuenta de banco asociada a tu Paypal. Si no cuentas con una cuenta, no podrás recibir dinero vía Paypal. Repito, necesitas tener una cuenta asociada. Debido a esto, se han acabado los alias en Paypal, porque antes, cuando no registrabas o no vinculabas tu cuenta, podías tener un nombre X en Paypal, pero ahora, cuando lo vinculas, aparecerá el nombre de la persona propietaria de la cuenta. Todos estos cambios aplican desde ya, y repito, solo para las cuentas en México. Esto puede ser pocos cambios por algunos, o muy malos para otros, pero son cambios de Paypal que habrá que comprarse. Éxito. Muchas gracias por ver el video. Te comparto estos otros videos que seguro te interesarán. Muchos éxitos. ¡Suscríbete al canal!